No importa si aprendiste poco de la vida en este año que se va, lo importante es que tienes todas las ganas de que este año nuevo sea el mejor de tu vida, a por todas. Lo que la oruga llama el fin, el resto del mundo le llama mariposa. Las tristezas no se quedan para siempre cuando caminamos en dirección a lo que siempre deseamos. ¿Para qué mirar atrás si nada podrás solucionar? ¿Para qué mirar hacia adelante si todavía no has llegado y no sabes lo que te espera? ¿No crees que es mejor centrarte en tu presente? Vive la hora, vive lo real. La noche más oscura es a menudo el puente a la más brillante mañana. Todo llega para quien sabe esperar. Tienes dos opciones, tirar la toalla y renunciar o usarla para secarte el sudor de la frente y seguir adelante. Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto que sufrir es una pérdida de tiempo. Tenemos para gozar la nieve del invierno y las flores de la primavera. En la vida no hay cosas que temer, solo cosas que comprender. La adversidad tiene el don de despertar talentos que en la prosperidad hubieran quedado dormidos. Valores, levantarse cada mañana para hacer que hoy sea mejor que ayer. La puerta de la felicidad se abre hacia adentro. Hay que retirarse un poco para abrirla. Si uno la empuja, la cierra cada vez más. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. La esperanza es como el sol. Si solo crees en él cuando lo ves, nunca superarás la noche. Si estás leyendo y escuchando esto, felicidades, estás vivo. Si eso no es algo por lo que sonreír, entonces no sé lo que es. Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz. Mientras más negra la noche, más brillan las estrellas. ¿En qué momento hay que renunciar? Decidir que ya es suficiente. Solo hay una respuesta realmente. Nunca. Es durante nuestros momentos más oscuros cuando debemos centrarnos en ver la luz. Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo. Es el inicio de uno nuevo. Deja que tus esperanzas, no tu dolor, formen tu futuro. Aunque sientas que todo perdió su sentido, siempre habrá un te quiero. Y siempre habrá un amigo en quien apoyarse. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero hagas lo que hagas, siga adelante. Cuando algo malo te suceda, tienes tres opciones. Dejar que te marque. Dejar que te destruya. O dejar que te fortalezca. En la vida, no hay que esperar a que pase la tormenta. Hay que aprender a bailar bajo la lluvia. Las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios. Si estás atravesando un mal momento, sigue caminando. Lo malo es el momento, no tú. Lo que el oxígeno es para los pulmones, la esperanza es para el significado de la vida. Estoy preparado para lo peor, pero espero lo mejor. Nadie puede volver atrás y comenzar de nuevo, pero cualquiera puede comenzar hoy mismo y hacer un nuevo final. Siempre y cuando tengas el coraje y el sentido del humor, nunca es demasiado tarde para empezar una nueva vida. ¡Gracias!